Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy hablaremos sobre XRP2, el supuesto reemplazo de Ripple, la división en la SEC, la expansión indirecta de Ripple en la industria de pagos por viajes aéreos, los seguros, la acumulación de las ballenas y un poco más. Lo primero que me gustaría mencionar es el XRP2. Algunas personas muy inteligentes pensaron que podrían crear una nueva criptomoneda y en su astucia se les ocurrió nombrarlo XRP2. La moneda se creará sobre el libro mayor de XRP, pero no tiene relación con XRP. Es probable que cambien el nombre, pero de todos modos no tiene fundamentos o casos de uso y pensé mencionarlos para que no desperdicien su dinero en él. El 3 de diciembre salió una noticia titulada La solución CoreFX de Button System permite a los bancos abordar el riesgo en las liquidaciones de divisas en general y en el mercado de divisas. La solución CoreFX de Button System es solo un sistema de mensajería como lo es SWIFT o RippleNet, que funciona sin el uso de una moneda intermediaria mediante el uso de las cuentas existentes de nuestro y vuestro. El mercado de divisas no es el mismo mercado de transferencias internacionales que persigue Ripple. Es como comparar manzanas con naranjas. Y debido a eso, Button System no es un competidor de Ripple. Aunque en el futuro lo sería si Ripple aborda esa área de la industria. Pero ese es un tema para otro día. Existe división y rebelión en las filas de la SEC. La SEC está compuesta por cinco comisionados. El 13 de diciembre, dos de ellos, Hester Pierce y Ellen Roisman, publicaron una carta con su punto de vista sobre algunas propuestas del presidente de la SEC, Gary Gensler. Aquí está parte de lo que tenían que decir. Si bien la agenda regulatoria recientemente publicada por el presidente, Gary Gensler, tiene un alcance ambicioso, estamos decepcionados con su contenido. No incluye ningún elemento destinado a facilitar la formación de capital y desaprovecha oportunidades para fomentar mercados justos, ordenados y eficientes, y una mayor protección de los inversores. En cambio, la agenda está repleta de planes para rehacer las reglas recientemente completadas, agregar nuevas obligaciones regulatorias y restringir las opciones de los inversores. Instamos a la Comisión a que emplee nuestros escasos recursos en mejores usos que en socavar el precedente reciente y privar a los mercados y a los inversores de los beneficios de estas reglas. La carta es mucho más larga y demuestra que no todos los comisionados están en favor de la política de la SEC, lo cual es bueno para Ripple. Noom extiende sus alas hacia la industria del vuelo. El 13 de diciembre, Noom de Singapur, un socio de Ripple, completó su adquisición de la plataforma de pagos de viaje de empresa a empresa, Ixaris. Y su expansión en los Estados Unidos está en camino con el cofundador y gerente general, Prajit Nanu, mudándose a San Francisco. Al expandirse a los Estados Unidos, Noom quiere facilitar los pagos transfronterizos. Su negocio de emisión de tarjetas incluye más de 30 países con 31 millones de tarjetas físicas y virtuales ya emitidas. También admite pagos a 190 países y en 100 divisas. Noom dijo que los Estados Unidos actuará como un trampolín para ingresar a la región de América Latina. Vitesse penetra en la industria de seguros. El 13 de diciembre del 2021, Vitesse, otro socio de Ripple, anunció que ofrecerá pagos instantáneos con la tarjeta Mastercard Send, una solución líder en la industria que brinda a las empresas y sus clientes formas rápidas, simples y seguras de enviar y recibir dinero en efectivo. Esto permitirá a las aseguradoras que utilicen la solución Pay2Card para pagar reclamaciones directamente a las tarjetas de débito y crédito de sus clientes de forma transparente y segura en media hora. Vitesse tiene un contrato con más del 60 por ciento del mercado de seguros de Londres y es un proveedor de pagos internacionales y soluciones de gestión de tesorería para su amplia clientela que respalda los pagos a más de 170 países y territorios y admite 109 divisas en todo el mundo. La compra de cripto a través de los bancos. El 13 de diciembre, Finastra, otro socio de Ripple y Liquid anunciaron planes para hacer que la aplicación QuickExchange de Liquid esté disponible a través de la plataforma abierta para desarrolladores y la tienda de aplicaciones de Finastra Fusion Fabric.cloud. QuickExchange permitirá a los bancos satisfacer el creciente interés en las criptomonedas al ofrecer servicios que incluyen compras, intercambios y pagos. QuickExchange brinda a los clientes bancarios acceso a más de 150 criptomonedas, lo que les permite comprar e intercambiar instantáneamente de una manera simple, rápida y segura. Esto significa que los clientes pueden acceder al floreciente mercado descifrado sin salir de su entorno bancario familiar y de confianza. Las ballenas siguen acumulando. El 12 de diciembre, la firma de información sobre criptomonedas Sentiment le dijo a sus 117 mil seguidores en Twitter que las ballenas o los titulares con billeteras que contienen entre un millón y 10 millones de XRP acumularon más de 19 millones más en los últimos tres meses. Cuando XRP se ubicaba actualmente en alrededor de 81 centavos, los millonarios o ballenas de dinero inteligente han mantenido su tendencia de un año de acumular más. Las direcciones con un millón a 10 millones de XRP tienen 3.310 mil millones de XRP, incluido un aumento del 6% en sus tenencias en los últimos tres meses. Eso equivale a más de 2.66 mil millones de dólares en XRP. Más allá de eso, las cifras compartidas por el proveedor de datos analíticos Sentiment muestran que la actividad de las direcciones de XRP está aumentando, lo cual es una buena señal para XRP. El mercado de XRP puede experimentar una compra rápida en caso que la moneda toque el soporte de 70 centavos y el precio no recupere. Es probable que una ruptura bajista brinde más oportunidades de venta para los comerciantes y esto puede hacer que el precio caiga a los niveles de soporte de 65 centavos, 60 centavos y 55 centavos. Durante los próximos días, el precio puede oscilar entre 65 centavos y 85 centavos. Sin embargo, nada cambia los objetivos a largo plazo de un XRP de 2 y 3 dígitos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. 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 Gracias.